Último bloque de desayunos informales, 9 y 48, y les decíamos, Paula, antes de la pausa, que vamos a hablarles de una nueva modalidad para acercarles buen cine a sus casas. Sí, porque como todos saben, la pandemia, además de todo lo que hablamos todos los días, ha influido en el arte fuertemente. Y bueno, Cinemateca tomó una decisión de acercarse a su público de otra manera, ya que no los puede recibir en el cine. Lo que están haciendo en este momento es abrir una plataforma de streaming para mostrar los contenidos que tienen, los contenidos que guardan, y poder ofrecérselos a la gente. Pero para saber cómo es esta modalidad, para saber cómo hacer para acceder a esos contenidos, vamos a hablar con María Santacreu. Ella es la Coordinadora General de Cinemateca. Le damos muy buenos días. ¿Qué tal, María? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Buen día, bienvenida. Bien. Bueno, María, antes que nada, queremos saber cómo funciona esta plataforma nueva de Cinemateca, donde se van a poder ver los contenidos. Bueno, sí, es una plataforma de streaming como las conocemos normalmente. O sea, no tiene grandes diferencias con otras plataformas de streaming, donde se puede ingresar. Se llama Más Cinemateca, justamente porque, bueno, porque no es una programación, no está pensado como una programación espejo de lo que sucede en la sala, sino tiene una programación propia. Por lo tanto, bueno, ahora se da la eventualidad que Cinemateca está cerrada, pero pronto reabriremos y vamos a tener esa que la pensamos como una especie de sala virtual, donde algunos contenidos que se pasan en sala van a continuar en la plataforma y donde, aparte, se puede ver contenidos exclusivos por streaming. Bien. ¿Y cómo tiene que hacer, María, la gente para poder suscribirse? ¿Qué pasa con los que ya son socios de Cinemateca? Bueno, la dirección de donde entrar es massinemateca.org.ui y allí hay una cantidad de planes diferentes. Los socios de Cinemateca ya tienen un acceso, por el hecho de ser socios, tienen un set de películas que elige Cinemateca que son gratis para ellos. Y después, los no socios pueden afiliarse como a cualquier plataforma. Tiene una característica, bueno, que a diferencia de otras plataformas, que los contenidos son ilimitados o el acceso es limitado, de repente esta plataforma es más, digamos, los planes son por película, o sea, 12 películas, 24 películas, para que cada persona elija lo que le parezca adecuado a lo que cree que va a consumir. Y también se puede ver en la modalidad pay-per-view, o sea, que no necesariamente se tienen que afiliar a la plataforma, sino que quizá ven una película que quieren ver y pagan esa sola película y la pueden ver. ¿Y los contenidos, María, van variando cada determinado tiempo? ¿Se van ofreciendo contenidos nuevos? Sí, la plataforma actualmente tiene unas 200 películas que van a ir agregándose y cambiando, digamos, cada mes se van a agregar contenidos nuevos, no necesariamente los primeros meses van a bajar contenidos que ya hay, sino que se van a agregar, pero evidentemente en un punto las películas van a cumplir su ciclo y van a empezar a bajar. Pero creemos que tiene ya una programación interesante y variada para consultar. María José, esas 200 películas, ¿son parte del acervo Cinemateca? O sea, ¿yo voy a poder jugar a hacer mi propio ciclo como los hace Cinemateca, porque son más o menos las mismas películas, o son otro tipo de películas? El perfil es el del cine que se ve en Cinemateca. No necesariamente las películas del archivo están en la plataforma. Tú sabes, el archivo es un archivo fílmico. Y aparte, la distribución cinematográfica se opera por ventanas de exhibición. El streaming es una ventana de exhibición completamente diferente, que se gestiona completamente distinto con los distribuidores. Pero es verdad que muchas de las películas que están en la plataforma son películas que se han visto en Cinemateca y que de alguna manera están en nuestro archivo. Entonces, lo que va a ver es la persona cuando entra, porque el catálogo, si ustedes entran a la dirección esta que yo les di, más Cinemateca, Orgull, el catálogo lo pueden ver. Pueden ver sin afiliarse, sin registrarse, sin nada. Pueden mirar qué es lo que hay para hacerse una idea de... Ahí lo estamos mirando, pero para tener una idea, si queremos ver cine clásico, ahí vamos a encontrar, si queremos ver cine, no sé, asiático, hacernos un ciclo de Kim Ki-Dook o ver nuevo cine europeo, para tener una idea de por dónde va el estilo de películas. Sí, hoy día te diría que la parte del cine clásico quizá es la que está todavía más en construcción, pero sí, vas a ver, yo qué sé, tenés un ciclo de cine balcánico, por ejemplo, cine de los Balcanes no es algo que uno vea normalmente y hay ya un ciclo armado allí, o hay retrospectivas integrales, Dietmar Post, o sea, ya está armado de una manera que vos podés ver ciclos armados y bueno, y se van a ir agregando, porque nosotros teníamos que poner un punto final y decir, bueno, salimos y lo hicimos ahora, pero evidentemente la plataforma va a seguir creciendo y bueno, y va a seguir integrando más películas. María José, ¿Cine Nacional lo va a ver también? Sí, hay una sección también de Cine Nacional que también queremos, digamos, complementar, el Cine Nacional es algo que nos interesa mucho tener, digamos, una de las continuidades entre la sala y la plataforma fue Chico Ventana, que era una película que se estaba pasando en la sala cuando cerramos, Chico Ventana también quisiera tener un submarino de Alex Piperno y está allí en los estrenos de la plataforma, pero también hay películas de Aldo Garay, hay casi una retrospectiva completa de Aldo Garay, hay mucho Cine Uruguay. María José, ¿lo están pensando como una solución para este momento tan particular o como algo que quede? En realidad es algo que nosotros venimos pensando hace mucho tiempo, la Cinemateca ya tiene sus plataformas, la Cinemateca Francesa tiene sus plataformas que se llama Henri por Langlois, o sea, es como si nosotros le hubiéramos puesto Manola, la nuestra, o Manuel, y es algo que ya se está haciendo y nosotros, yo recuerdo estar en Carneli, todavía no nos habíamos mudado de las áreas nuevas y hablando cómo hacer para tener una plataforma propia, esto se logró ahora con un fondo alemán que ganamos del Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán, que nos ayudó a desarrollar la plataforma en sí y bueno, y la podemos tener. Pero sí, es un proyecto que nosotros queríamos tener más allá de la pandemia, solo que bueno, la pandemia vino a volverlo acuciante de alguna manera. Bien, María José, ¿ya tienen un promedio de cuánta gente se ha afiliado en estos últimos días desde que lo lanzaron? ¿Saben más o menos? Por ahora, las cifras que tengo son de ayer, de mañana en realidad y teníamos unos 220 afiliados, para nosotros es un número interesante, porque bueno, porque en realidad la plataforma hoy es viernes, nosotros la lanzamos prácticamente el miércoles, o sea, tiene dos días de antigüedad. Y aparte te estoy hablando de la gente que se afilió en un plan pago, o sea, a eso le tenés que sumar todos los socios de Cinemateca que entran sin afiliarse, porque ellas son afiliados. No tengo el número global, sino el de los nuevos afiliados, que es ese número que a nosotros nos parece que es interesante, porque bueno, recién se está corriendo la noticia de la existencia de la plataforma. Bien, María José, te agradecemos mucho, mucha suerte con el proyecto y estaremos en contacto seguramente. Bueno, muchas gracias, un gusto como siempre, y bueno, esperemos que les interese la propuesta y también que nos visiten cuando podamos abrir, porque es algo complementario a la sala, que, bueno, que ojalá pase un poco este momento tan difícil y podamos reencontrarnos con el público presencial también. Ojalá. Gracias, María José. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Bueno, más Cinemateca.